¡Vamos! El amanecer lía entre tus labios a los míos Respirando en el vacío aprenderé Cómo por la boca muere y mata el pez Lías de arañas, quemarallan mi razón Que te quiero mucho y es sin no unir Son días, días para el día Con el día posterior Y entre día y día Lía con tus brazos Un nudo de los brazos Que me abre a tu pecho Tu amor, amor Lía con tus besos La parte realiza es un temán De mi corazón La parte realiza es un temán La parte realiza es un temán La parte realiza es un temán Lías tus miradas a mi palda Por debajo de mi espalda Y digo yo Que mejor que lo pongas la intención Líame a la parte realiza es un temán No te quedes con las ganas de saber Cuánto amor nos cabe de una sola vez Lías cigarrillos Del cariño y sin papel Para que lo sumen Dentro de tu piel Lías, lías La nocheca De esta pobre marioneta Que entre lío, lía, lía Lías con tus brazos Un nudo de los brazos Que me abre a tu pecho Amor, amor Lías, lías con tus besos La parte de mi espalda La parte de mis sesos Que me hace mi corazón Lía, lía Lías tus miradas a mi palda Lía, lía Lía, lía Y ya, 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 ya Gracias 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 Gracias.